Estamos de regreso y ahora sí tenemos en la línea al Procurador Carlos Amarri Paguira. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Procurador, buenas tardes. ¿Qué tal, Alvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues inquieto aquí por varias cosas. Gracias por atendernos. Sé que hay ahorita mucho trabajo, Carlos. Primero que nada, el tema este de Marcos Iván, el niño desaparecido. Procurador, vimos que se desactivó momentáneamente la alerta AMBER nacional. Lo primero que uno piensa cuando eso pasa es que lo encontraron. Parece que no, ¿verdad? Lamentablemente, pues. En realidad ahorita yo inclusive ingresé a la página, lo puedes volver a hacer. Para mí me parece activada. Está activada, así es. Estuvo durante un rato desactivada. Quizás a lo mejor por una cuestión de sistema o algo así, pero en realidad nunca se ha desactivado la alerta, como bien lo has comentado. No se ha desactivado. ¿Y la búsqueda cómo va, Carlos, en este caso? Bien, nosotros hemos, como lo hemos dicho desde un inicio, se formó un equipo de trabajo que está permanentemente y permanecerá trabajando hasta que en tanto localicemos al menor Iván. Hasta este momento, bueno, tenemos una serie de información que estamos agotando. Hemos tenido una serie de testimonios circunstanciales alrededor del evento. algunas características de las cuales nosotros ya podemos tener, digo, adicional a los de los retratos hablados, tenemos algunas características de vehículos que ya es coincidente con los objetivos que hemos encontrado en los lugares, aledaños al lugar en donde aconteció este hecho. Y bueno, estamos trabajando en eso, evidentemente… Sí, sí, Carlos. Sí, bueno. Ah, sí, sí, te escucho. Sí. Sí, te escucho bien. Me decías, ¿no? Bien, a lo mejor no salí, pero te estaba comentando. No, te escuchaste perfectamente, sí. Ah, ok. Oye, a ver, hay una psicosis en León y quiero ser muy cuidadoso al abordar este tema. Circulan cosas en redes sociales. Obviamente nosotros, periodistas, acostumbrados a tratar con información, vemos que esto es falso, pero con la mayor parte de la gente no pasa esto. Están creyéndose las versiones, Carlos. ¿Hay algo que permita pensar que existe una banda, que esto pudiera formar parte de algo más complejo que lo que ocurrió, el robo de un niño nada más? No, no, es exactamente como tú dices. Es falso, es falsa la información que está surgiendo. He ordenado a la Coordinación de Dictos Cibernéticos iniciar una investigación al respecto, porque también me parece muy irresponsable quien ha iniciado esta falsa información, reitero, de manera irresponsable, en donde alude una banda, en donde alude un sinnúmero de hechos de semejantes características. He sido también puntual cuando he comentado contigo, me refiero a tus corresponsales, con los corresponsales de todos los medios, que nos hagan un favor de no publicar estas falsedades, porque lo digo en todas las letras, son falsos. Estamos trabajando en la búsqueda del único menor que tenemos en este momento desaparecido, bajo esas circunstancias que es el menor Iván. Y evidentemente todos los demás casos no son ciertos, son falsos, y sobre todo las hipótesis que se han formulado a través de las redes sociales y que han proliferado, como ustedes han visto, son falsos. Hay audios también que han venido ya circulando, que luego son audios desmentidos por quien los hizo de manera inicial, que reitero, digo, qué responsabilidad, ¿no? Pareciera ser que nos quieren hacer caer en un pánico en base a falsedades. Ojalá y tú, igual que los demás medios, podamos ser muy puntuales en transmitir precisamente esto que es falso, para que nuestra ciudadanía esté tranquila por ese lado. Carlos. Debemos extremar las precauciones que siempre servirán para todos los casos, y no ser víctimas de ningún tipo de delito, pero sin duda no será con el pánico a través del cual se logra. ¿Podría incurrir en un delito quien elabore este tipo de historias o de memes o de versiones que están circulando en las redes sociales si a través de esta investigación de la División de Delitos Electrónicos, dijiste, digitales, ¿no? ¿Se logra encontrar quién está produciendo este tipo de versiones? ¿Podría incurrir en algún delito? ¿Delito cibernético? Bien, nosotros estamos siendo muy cuidadosos en esta investigación, porque precisamente estamos pidiendo a las diferentes compañías de las redes sociales información privilegiada, precisamente para efecto primero de identificar quién está proliferando esto, y después encontrar cuál es la... qué es lo que lo motiva a estar queriendo tener a una ciudadanía en pánico, porque finalmente ha acontecido. Y por supuesto que sí, dentro de la investigación de los hechos que encontremos surge algún hecho ilícito, sin duda lo sancionaremos. Pero sin embargo, dado el acontecimiento, bueno, primero de manera inicial, cuando surge que han desaparecido de X número de menores y que es una banda, bueno, pues esto evidentemente ahora decimos que es falso porque tenemos la certeza de ello, sin embargo, de manera inicial iniciamos una averiguación previa, esta averiguación previa se inició directamente en la de delitos cibernéticos, para poder tener acceso a información privilegiada a través de las redes sociales y encontrar a las personas precisamente que empezaron, que iniciaron a proliferar con estos mensajes. Porque sin duda, pues haciendo este uso irresponsable de las redes, también por lo menos a nivel de redes podemos tener la información exacta que nos permita saber quiénes fueron. De hecho, ya lo sabemos, estamos precisamente en una investigación más profunda de cada una de estas personas que lo empezaron a hacer. Muy bien. Carlos, el secuestro de Marcos Iván, ¿es un hecho aislado, por lo que se sabe hasta ahora? Bien, yo podría hablar de un... digo, no sé cuál sea la connotación que quisieras proyectar respecto de un hecho aislado. A mí me parece que el hecho es muy grave porque están privando de la libertad a un menor, a un menor de apenas tres meses de edad. Para mí es muy grave, tan grave que lo está trabajando de manera inicial un grupo de personas y hablo de varios, son más de diez personas las que están trabajando este asunto. Y evidentemente, las circunstancias que rodearon este caso pues han sido variadas de acuerdo a los indicios que nos hemos encontrado. no adelantaré ninguno de estos indicios que hemos encontrado en tanto encontremos precisamente a Marcos Iván. Muy bien. Déjame preguntarte nada más otra cosa. ¿Está detenido ya el presunto... el policía que presuntamente protegió la huida del asesino de la pequeña Elizabeth? Bien. Nosotros, de manera... cuando nosotros nos dimos cuenta de que había acontecido esto, evidentemente esto, sin duda, es una falta del orden administrativo y disciplinario al interior de su corporación. Y, sin embargo, esto también pudiera traducirse en un hecho delictuoso que es precisamente lo que nosotros estamos advirtiendo. Pero, sin duda, lo que de manera inicial y no tiene absolutamente ninguna duda es de que esta persona que protegió a este delincuente, pues, por supuesto, que tiene que ser sancionado tanto administrativa como disciplinariamente en su corporación. Ya lo detuvieron, entonces. Bien. Nos dicen en la presidencia municipal que fue consignado ya. Es al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. A ustedes no se los han entregado, no se los han consignado. No, no, no lo han hecho. Entonces, no lo han consignado. Era importante eso porque acá nos informaron eso. Carlos, pues, estamos en contacto. Queríamos nada más aprovechar esta oportunidad de hablar contigo para mandar esta señal porque creo que hace mucha falta que la gente se tranquilice en torno al tema. Si no, el pánico es el peor consejero. Y agradecemos mucho el que nos puedas dar esta apertura también y ya a través de de tu programa que podamos también transmitirlo. Muchísimas gracias, Orlando. Buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Bueno, no, dejen.